Hagamos el amor en lo oscuro, nada pasará, te lo aseguro Mi amor es puro, mi amor no soy duro, solo me excitas y no me evitas Porque sé que necesitas de mis palabras bonitas Amo tu cabello, tus ojos y todo aquello, tu nariz que me pone el bis Tus labios matiz al decir mi nombre gris, eres una miss Te deseo toda un paseo, una joda, un rapeo, una boda Me visto de traje o de camuflaje cada vez que tengo tu majestuosidad Eres un paisaje de intimidad, mi mitad, mi deidad, mi verdad Sudados y apasionados o enamorados, embriagados de lujuria Solo quiero que mi madame mía sonría y ver que el éxtasis llegue a la praxis Todo esto elevaría un todo Y que el mundo valga nada, de algún modo un vals, un jazz perceptible Nuestro amor indescriptible, donde estás de rimas Tengo esta sensible entre tus flujos, dibujos que armo para demostrarte que te amo Hagamos el amor con deseo, con pasión, quiero tu rubor, quiero excitación en tu voz Comámonos vivos, sintámonos vivos, cautivo solo Entre yo y vos Hagamos el amor con deseo, con pasión, quiero tu rubor, quiero excitación en tu voz Comámonos vivos, sintámonos vivos, cautivo solo Entre yo y vos Hagamos el amor con deseo, con pasión, quiero tu rubor, quiero excitación en tu voz Comámonos vivos, sintámonos vivos, cautivo solo Entre yo y vos Me armo para ti, me desarmo por ti Partí la cama, impartí la flama Sábanas mojadas, tú me das más ganas Empapadas, tú me das todas las poses Todos los roces, más veloces, más feroces Conozco, conoces, no sé qué haces Pero lo hago y me lo haces Dejémonos de huevadas Te doy unas nalgadas Y juntos decimos que este es nuestro cuento de hadas Eres una fiera, yo tu domador Donde quiera quiero tu calor Eres la bella, yo la bestia Eres la dama, yo el vagabundo Disculpe la molestia Rapunzel se me sienta Soy Daniel, esto no está en la venta Tu cuerpo en el mío se asienta Siento que otra vez También te hagamos el amor Con deseo, con pasión Quiero tu rubor, quiero excitación en tu voz Comámonos vivos, sintámonos vivos, cautivo solo Entre yo y vos Hagamos el amor Con deseo, con pasión Quiero tu rubor, quiero excitación en tu voz Comámonos vivos, sintámonos vivos, cautivo solo Entre yo y vos Buscamos el amor